¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo están, chiquillos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, mi gente? Hola, buenas tardes. No se puede contar todavía. ¿Qué cosas? Las novedades. Ya, pero no cuenten nada. ¿Ven qué son sándwiches? Las novedades. ¿Qué hay, novedades? Pregunté cómo estaban. Novedades. ¿Qué dijiste? ¿Cómo estaba la gente? No podemos contar todavía las novedades. ¿Cómo está la gente? Javito Olivares se viene para acá. Listo. Ya, contamos, contamos. Me lo robaron a mí. Hay novedades. Está la gente. Te doy una vuelta y ahí me cago con el novedad. Lo que pasa es que hay novedades en cuanto a la parrilla. Pero no se puede contar nada. Se incorpora Javier Olivares. Y también se incorpora Julio Vivela. A los 40. Me gustaría que se incorporara Javier Olivares. Le daría un toque más cool. Las voces que hay, te doy cuenta que todas nuestras voces son planas, no tienen mucha onda. La tuya, voz de adulto mayor. La mía igual ahí, adulto joven. No tenemos esos tonos que tenía, por ejemplo, Sergio Lagos, Javier Olivares. Pero Chororoy los tiene en la mañana. Pero yo le pongo toda la onda, compadre. Lo tiene, Chororoy lo tiene. No lo logra, no lo logra. Pero hace un intento ese caballero. Ese caballero. Ese señor, ese señor de la mañana. Claro, amigo de Chororoy. Voy a ponerle un poco más de onda. Dejar un poco más los tonos. Pero hazlo tú. A ver, pero cómo te lo imaginas. ¿Cómo te lo imaginas? Él lo de la palusa lo intentó. Javier Olivares cambió hasta el acento. Pero Javier Olivares se retiró que está dedicado al público más adulto. Ya dejó de ser... Sí, pues está dedicado a las noticias. ¿Qué va a estar acá hablando pescadas con nosotros? No va a querer, aparte de ganar. ¿Qué va a estar aquí, dice el Twitter? Aparte de ganar, va bien. Aquí estamos, ¿de dónde llama? Pero está radicado en Miami, ¿o no? Sí. Y viajó exclusivamente la otra vez al cumpleaños de su amigo Keraltó. Muy amigo de Keraltó. Una persona que... Ah, se nos habías contado que le... Y ese cumpleaños fue... Le daba vuelta al obturador. ¿Y ese cumpleaños fue pagado o fue por canje? No, el matrimonio de Juan Pablo Keraltó. ¿Fue pagado o por canje? No, pero él es su gran amigo. Ah, no, pero el matrimonio. ¿Fue pagado por Keraltó o por canje? No, no lo sé. Le remembraba el... Mitimota. Mitimita, no, no sé que habrá cancelado ese matrimonio. Yo fui invitado como en calidad de amigo de él. Y ahí me presentaron a Javier Olivares, que era... Padrín. Yo cuando Javier Olivares estaba en Mecano, yo quería ser como Javier Olivares. Quería ser corte pelo que tenía. Tienen comedadas parecidas. Yo alcancé a trabajar con Javier Olivares. ¿Lo logré? ¿Acá? En el 40, sí. Alcanzamos a trabajar un tiempito, en el 2001. 2001, 2002. ¿Qué se fue a Miami? ¿Estás forrado eso, man, allá? Sí, por ahí. ¿Estás forrado algo? Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo al excompañero Javier y que esté bien ahí. ¿Qué haces en ir para acá a comer ahí en el lugar de Javier? Bueno. A comer en un tupperware, aquí en el oficino. A comer en un tupperware, en el pasillo, mientras pasa DJ Black. Una lechuga. Pidiéndote un pedazo de carne. Un pollo asado que parece paloma de la fazana. Zapitoco está durmiendo y DJ Maxi con un destornillador. Es bueno para rascarse, DJ Maxi. Bueno para rascarse. Por eso estaba en esa cueva, aislado, pero ahora lo pusieron en la oficina, donde está todo el equipo y chucha, no es agradable. Que es de piel porosa. Yo creo que más que nada es la ropa que le queda chica. Y suda harto. Le queda chica la ropa, eso es, suda harto, entonces como debe tener harto nivel de sal. Salino, es bien salino. Pero no hablemos de temática. Pero mira cómo. Como parte el programa. Además que tampoco tiene un modelo. Tampoco tiene un modelo a seguir. ¿A quién va a seguir? Horario Prime, Tela Radio. Claro, Stange. ¿Y qué le va a pedir? Claro, ¿qué le va a pedir? Si el modelo es Pablo Stange, ¿más? Mocasinas. Mocasinas a Stange. Mocasinas. Mocasinas, pitillo. A los 60 años, no pues. Los zapatos de calzados beba que tiene. Siempre hacemos beba en el pobre. Es albano. Los aldo. Aldo es bueno. Aldo es bueno, no. Aldo es bueno. Aldo es bueno. Bueno, ya que pelamos a toda la gente de la radio. Y tiramos una canción ahora. Le damos la bienvenida a todos los bahuales. A toda la gente que nos sintoniza. Gracias por estar firme junto al dial. Pongámonos serios. Desde el pináculo de la radiofonía nacional. Y nadie más juega. Y la música va. Ahí va la música. Y nadie más juega. Ah, bueno, pero a la vuelta entonces le planteamos el tema. Sí. Ah, ya. Entonces, así partimos. No tenemos tema. Oye, bueno, pero... Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos serios. ¿Qué día es hoy? Cinco de abril. Jueves cinco de abril del año dos mil dieciocho. Mira, dos mil dieciocho. ¿Tenemos enamoridades para este día? En supuesto que sí. Vamos, entonces. Y la fecha de hoy recibe varias calles su nombre. Cinco de abril, ¿cómo? Vivo en cinco de abril con... Ah, sí. Es porque... ¿Por qué? Un día como hoy se desarrolló... Inventó la calle. Inventó. Se desarrolló la batalla de Maipú. Inventaron las direcciones. La batalla de Maipú. Se inventaron las veredas. ¡No! Antes de eso no habían direcciones. La gente andaba perdida. No había cómo encontrarse. Antes de la calle sin número, calle cuatro sin número. Lo que pasa es que por conmemorar esa importante fecha... La batalla de Maipú. La batalla de Maipú. ¿Qué pensarán los héroes de la batalla de Maipú que la alcaldesa hace reuniones con ositos? El abrazo de Bernardo Higgins y José de San Martín. Quien, en términos técnicos, fue el libertador de Chile. José de San Martín. Porque Bernardo Higgins no participó. No, fue Bernardo Higgins. No, amigos. Y siendo una fecha importante, se celebra más el 18 de septiembre y se retiene más el 18 de septiembre como una fecha que abrió camino a la emancipación. Es que parece que en el 18 ya se celebraba de antes. Entonces lo pusieron como fecha. Si la gente iba a celebrar, que celebren igual, pero ya que celebren por... El 18 es otra cosa. El 18 es la primera junta nacional de gobierno. Pero eso perfectamente podría ser feriado un día como hoy. Claro. Si la batalla de Maipú fue la batalla... Decisiva. Gravitante, decisiva en la independencia de Chile. ¡Sachín! ¡Sachín! Un día como hoy, nace la Beata... Espérate, un momento. Un apéndice. Yo cuando era pequeño y en el libro de historia, de educación básica... ¿De Santillana? Veo el cuadro, creo que era Santillana. Veo el cuadro de El abrazo de Maipú. Yo siempre pensé que había un pintor en ese momento. Mi cabeza, de niño, pensaba que en ese momento, cuando se abraza a Bernardo Higgins con el otro Pelanas... Santillana, había un retratista ahí sentado en medio de la batalla... Y esa fue siempre la imagen que tuve. Quizás muchos pensaron igual que yo, no sé ustedes. Yo no estaba en esa época. No, no estaba en esa época. Yo pensé en un fotógrafo. Ah, ya. Pero claro, no existía. Eso es más estúpido aún. Yo pensé en un buen celular. Pensé en una iPhone X. Un día como hoy, nace para el mundo cristiano... Cuidado y ojo acá. ¡Satanás! ¡El papita toca pelengas! ¡No! ¡El papita encubridor! ¡La beata Laura Vicuña! ¡Laura Vicuña! ¡Laura Vicuña! ¡Laurita, grande Laurita! Una niñita que a los 12 años falleció tras padecer múltiples enfermedades y una vida muy difícil. Pobreza. Su familia viajó a la Argentina en busca de un sustento. Hubo intentos de abuso de parte de un caballero que le quería pagar los estudios. ¿Qué pasó con Dios en esa historia? No existía. Y ella le rezó Diosito. Tenía vida libre. Le dijo, Diosito, si tú solucionas mis problemas familiares, llévame. Llévame y es forma de pagarte, pero por favor no hagas sufrir a mi mamá, no hagas sufrir a mi hermanito. Le dio una tremenda enfermedad y murió. Por eso hoy el mundo católico... ¿Por el hermanito? Pero no entiendo por qué a Laura Vicuña. Por lo que te estoy diciendo, pues hombre. Porque se murió. ¿Que se ganaron el loto después los familiares? Porque ella, a su manera, dio la vida por su familia. Por eso hoy se le reza a ella. Sí, pero el trato era... Como la protectora de la familia. Sí, pero el trato era, si es que cuidas a mi familia, no lo haces sufrir a mis hermanitos y la mamá, llévame. Listo, se la llevó. Y ella murió. ¿Y la familia quedó bien? ¿La arregló la familia? O sea, ¿Dios cumplió o no? Más o menos. Más o menos. Siempre lo vimos. ¡Maldito barbón! ¿Qué te pasa? Así no funcionan las cosas, compadre. Puta, me da rabia, güey. Maldito Dios. Nació un día como... Dios, poco hombre. ¡Cumple tu palabra, po! ¿Te van a leer hijos lo asignó? Sí. Una curiosidad. Laurita Vicuña era morena y con rasgos indígenas. Más sencillo. Pero no se sabía cómo era. Se parecía pocas hombres. Entonces, en la estampita mostraban a Laurita Vicuña que no era realmente. Era una niña de rasgos muy fino, con un pelito, más bien... Irzuto. Pelo. Claro, como un... Irzuto, chuzo, era como una cosa. El verdadero, claro. Y hace poco encontraban la verdadera imagen de Laurita Vicuña. Pero no han cambiado la estampita. Está lleno de estampitas con Laurita Vicuña que finalmente no es de cara. Es que al católico le gusta esa imagen. ¿Habrá algún stripper que se llame Laurita Vicuña? Le gusta esa imagen europea. Puta, qué huevo. ¿Qué dijiste? Feña Salinas, locutor de Rayos y Centellas y pongámonos serios. Que no pongan como que lo dije yo después. Lo dijo Fernando Salinas. Yo no dije nada. Fernando Salinas. Estoy preguntando. Fernando Salinas. A mí me parecería de muy mal gusto. A mí me parecería de buen gusto si es una stripper hereje. Con ustedes, toda la sensualidad en el arte del desnudo de Laurita Vicuña. Pero tenía 12 años cuando falleció. Tenía 12 años. Ah. Pero si hubiera sido más grande, si hubiera aparecido a esta niña de la radio... El Tejo, amigo. Radio 2. ¿Cómo se llama FM2? El Tejo llegó a Bisbiri. Por favor, desde Bisbiri, que nos devuelvan el Tejo que lanzó Feña Salinas. Nos necesitamos de vuelta. Tienes que llamar tú mismo a Radio María y pedir disculpas. Se pareció un poco a la niña de Radio FM2. A la morena. A la morena. A la cajón de tomate. Sí, que vamos a invitar para el día 20 a mi casa a la celebración. De todo el holding. Es tímida ella. Pero vamos a ir todos a invitarla. Vamos a mandar a Vitoco que la invite. No. Invité a DJ Maxi que la voy a invitar. Su piel salina. A Vitoco, así. Un día cómodo. Oye, vaya para Laurita Vicuña y todos sus fans. Un gran abrazo. Grande, un aguante. Y un sinfín de parabienes. Y tratemos de odiar lo que dijo Feña Salinas. Ella es beata, más aún no es santa. Se necesitan tres milagros para que el Vaticano la eleva a los altares. Yo se lo pregunto. ¿Cuánto más se necesitan tres? ¿Cuántos van? Va uno y medio. ¿Uno y medio? Sí. ¿Y ese y medio por qué se espera? Porque se está investigando. Son investigaciones de largo, largas. No. Que requieren harto tiempo. Y ahí entra la ciencia. Entra la ciencia. Entran teólogos. Oye, Felipe, están muy buenas las efemerides. ¿Te parece que nos vayamos a una canción y volvemos con más? Si tú eras tan buenas, me dejarías seguir. Entonces, no digas que están buenas y... ¿Crees que nos dejen a penquear de nuevo? No, porque tenemos horarios que respetar y tú más respeto. Feño, vamos. Esto es toda la cumbia de Laurita Vicuña y su combo. ¡Pongámonos serio! ¿Cómo todos los caribeños? Pues guacho, buenos pal saco. Bueno, nosotros vamos a mandar con dos caribeños. Con el colombiano y el otro que viene. ¿Y parcero? El venezolano. Ah, claro. ¿Qué viene? Colombiano, no logro enganchar con el colombiano todavía. Es que son muy altos los dos. Es muy distinto a todos los colombianos. No es alegre. Que te lleva como siete años acá. Es alegre, es muy serio. Ella es chileno. Ahora es el chileno. Sí, pues lleva siete años acá. Sí, no es como... Ah, siete años. Ah, entonces tiene la vida completamente amargada. Te lo chileo, te lo chileo. Ah. Tú pensabas en que te trata con un Faustino Asprilla. Claro. Así con ese nivel de... De rama. Faustino Asprilla. Tú sabes que todavía se habla de la... ¿De qué? De la nutria. De Faustino Asprilla. Ah, de la nutria. De la nutria de Faustino Asprilla. Del envase de papas fritas Pringles. Así es. ¿Qué tenieron, brón? Del... De la máquina de... Es como un mito urbano. Es la máquina de confeti. Todo el barrio vallavista. ¿Qué pasa con el confeti? En base de lisoform. Ni a la humblana. Oye. Es que mira ahí. Un vallero en base de... ¿Cómo se me da? Esos flotadores que hay en las piscinas. De colores que hay en el... Ya. El tallarín flotante. El tallarín flotante. Bueno, y... Un día como hoy. Oh, el finado. Fallece. Tremendo músico. Tremendo artista. Se pegó un tunazo. Un día como hoy. A los 27 años. No digas quién es. Tremendo músico. Tremendo artista. Que se pegó un tunazo. Se pegó un tunazo. Tenemos igual ahí varios para... Balazo. Para regodearnos. Músico atormentado. Ah, Juan. Atormentado. Atormentado desde la infancia incluso. Muchos hablan de que fue post-fama. Y no. Ya desde la niñez venía con bastantes tranques. De toda la vida. Tejó una guaguita. Tomábamos lo mismo de un medicamento. ¿Y tú? Elvis. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Oh, Kurt Cobain. En su mansión de... No era mansión. Puede que era bueno. No, pero una casa... Una buena casa. No. ¿Era normal? Bueno, buena casa. Pero era una casita que tenía arriba un garage. Ahí se mató. Buena casa. Tenía buena casa. Y tú sabes que se mató un 5 de abril. Pero lo encontraron... El 8. El 8 de abril. De ahí. Habla de... Policías inútiles. Policías. No, de solo. Sí, porque él estaba en rehabilitación. Y él se escapó de ese centro de rehabilitación. Tomó un vuelo a Seattle. Y no le dijo a nadie. Nadie sabía dónde estaba. Pero siempre le andaba coqueteando con el suicidio. Hay muchas fotografías que lo muestran. Apuntándose a la boca. Mismo caso que usted, maestro. Bueno, las mismas letras. Mismo caso que usted, maestro. No, pero yo solamente... Hay una foto tuya. Me medico. Que es igual a la de Kurt Cobain. ¿Lo hiciste por él? No. ¿Qué foto? Yo jamás había coqueteado con el suicidio. Ni siquiera me he paseado por la cornisa del suicidio. Nada. Sí, pero le he dado la pasada. Yo te vi una foto hace poco con una pistola. Siempre hago como que me... Eso mismo hacía Kurt Cobain. Eso hace Kurt Cobain. De broma. Me voy a matar. No te matí. Y que de alguna manera era una señal de... No, pero yo lo hago de payaseo. No es porque tenga alguna tranca. La perla hacía también. Me voy a matar. Me voy a matar. El locutor de radio. Me voy a matar. No, no te matí. Ya, bueno. No, yo jamás ni siquiera he tenido un intento. No, tú tienes que vivir hasta viejito. Tienes una hija. Tienes una hermosa esposa. Sí. Cuidado. Que no fuera hermosa, está bien. No hay que decir eso. Una hermosa esposa. Esposita, por favor. Tienes una esposita que la ama. Se aman. Se han apoyado desde los 18 años. No voy a dejar a tu familia de lado. Yo me hubiera pasado alto. Tienes jam de magia. Pero si Culcombein no pensó en eso. ¿Por qué le pides a Edo que piense en eso? No quería implantarle idea del suicidio en mi cabeza. Te estoy diciendo que nunca se me ha pasado por la cabeza. Tienes que cuidar. No te creo. Menos va a pasar una bala. Vaya los fantasmas que tengas en tu cabeza. La azotea de tu cabeza. No, que no pase la bala es una cosa circunstancial. Que no creo que la chuntes a la cabeza. Podemos suicidarse con una escopeta. Igual requiere su maroma. Su maroma corporal. Te preocupo porque yo te vi el otro día con una escopeta. ¿Cómo voy a estar? Ah, ya. Sí, fue un humorado. Pero sí es verdad. Y si te vi en Instagram. Estamos con mijos viéndote. Aterrados. Un día como hoy. Espérate, da la vuelta a Beyo. Disculpa que te interrumpa, pero... Sí, hombre. Está bien. Tenemos que saludar a Papa Jones, que está con nosotros. Papa Jones, ¿eres fanático del bacon y el queso? Sí, de Papa Jones. Entonces con esto te vas a derretir, querido amigo Feña Salinas. ¡Me encanta! Porque llegaron a Chile los nuevos bacon cheese sticks de Papa Jones. ¡Ajua! ¡Papa Jones! Rellenos de seis quesos, cubiertos de crujiente tocino, solo 3.190 pesitos. Pídelos en papajones.cl y en todas las tiendas del país. Mejores ingredientes, mejor pizza. Mejor pizza. Papa Jones. Y la gente de Papa Jones que confía cuando nos manda los productos para que nosotros los probemos. Confía en que los productos nos llegan. Y resulta que no nos llegan. El mando medio que se está quedando con las pizzas. ¡Lo están quitando la comida, tío, Papa Jones! No están quedando... Se quedan pegando con las pizzas. No van a mandar más estos cheese sticks. Sí, debería. Y siempre nos manda. Sí, pero esa niña que venía, esa niña buena moza que venía, al parecer ella se está quedando con las pizzas. Y sabes que yo no la cachaba porque ella llegaba con las cajas, con poco, con menos cajas. Y sonreía y tenía comida en los dientes, se notaba. ¡Ah, yeah! Porque acababa de comerse todos los cheese sticks. Y en cada visita... ¿Por qué no nos haces callar, China Suárez? Cada visita... ¿Qué dijeron ayer? Ah, verdad. Ah, ya. No, pero si ya saludamos a Papa Jones, solo estamos hablando de la vendedora. Sí. Que se le dan a los... ¿De la vendedora? Y las pizzas se le dan a los muslos. ¿De qué pedís? A las caderas. A las caderas y a los muslos. ¡Ay, ay, ay! Saludamos al Cernam que está con nosotros. Vamos y volvemos. ¡Bugámonos serios! Tráiganle agua, Felipe. Yo le traía a consultar a mi médico de que por qué me daba tanta sed en la noche. Porque me preguntó en el partido cuando me dijo, ¿Has tenido secuelas después de tu accidente? ¿Qué me pasó? ¿Eso qué pasó usted esa? Y yo le dije, sí, duermo mal. Y sobre todo me despierto en la noche con mucha sed. Me dijo, ¡Uh, eso es muy preocupante! Porque puede ser diabetes. Diabetes. Es así que me dijo el médico. Diabetes. Diabetes. ¿En la mañana? ¿Pero no le dijiste que puede ser caña también? No. Mucha sed sin motivo aparente. Sin motivo. De caña o de que fuiste con comida china. Y cuando comes comida china también te da... Cualquier cosa con soya... Sí, con mucho sodio. La terrible Cecilia. Sí, pero cuando te da sed, porque te da sed nomás. Puede ser diabetes. Así que cuidado, amigos que están escuchando. O porque... Amigos, entre 15 días... Como ayer en la reunión decían que el público que más nos ha escuchado era entre 15 y 19 años. Claro. Así que para ello hay una recomendación. Diabetes. Igual, el diálogo es juvenil, pero no es tan común. Bueno, pero es que es difícil con todas las cosas que se... Un día como hoy fallece... Vamos. Lane Stanley. Lane Stanley. Líder de Alison Chen. Otra agrupación, Grunge. Y mire qué coincidencia, un día como hoy, el mismo día que falleció Kurt Cobain. A propósito fue. En el caso de él, dicen que se le pasó la mano por las drogas, porque era drogadicto. Era súper drogadicto. Súper drogadicto. Y dicen que se le pasó la mano. Otros dicen que quiso que se le pasara la mano. Que, atormentado por su uso y abuso de droga, dijo a la chucha todo, me drogo, me drogo, hasta morir. Y murió un día como hoy. Y lo pillaron en su trailer, en su camión, andaban de gira. Y el hombre... O en el hotel, parece. No sé en qué lugar. Pero es el de efeméride. Falleció. Por las drogas, po. Como te dijo ayer Pablo Stange. Que, Feña, con todo cariño, no lleguís tan volado a hacer el programa. Un férreo crítico de todo el grunge de Seattle era Noel Gallagher. Sí, le tiraba pesadeces. En esa canción, Life Forever. De hecho, la compone como respuesta al... ¿Al grunge? Al grunge. Al pesimismo del grunge, es lo que él sentía como... ¿Y qué decía él? Life Forever, malditos grancheros. Bien explícito. Estúpidos. Estúpidos. Estúpidos y suicidas. Intolerantes a la lactosa. Sáquense ese chaleco ordinario. Eso decía la letra. Ojalá coman con gluten. No, de hecho, una de las cosas que decía Noel Gallagher, porque detestaba... Del grupo Oasis. Detestaba Kurt Cobain. Era porque... Decía, me chocaba que ese maldito, refiriéndose a Kurt Cobain, y extremadamente talentoso tipo, tuviera todo lo que yo quería. Era rico, era famoso, estaba la mejor banda de rock and roll de su tiempo, y escribía canciones en las que decía que se odiaba a sí mismo y quería morir. Puta, pero cada uno tiene... Eso lo decía, lo decía desconociendo toda la historia terrible que tenía Kurt Cobain. Y que le salía leche de las tetas. Recordemos que tenía carácterera masculina, que, según yo, teoría que fue recogida por otro medio musical, fue uno de los detonantes de su suicidio. No podía controlar el dolor que significaba que le saliera materia láctea por las tetillas. ¿No se la podía tomar? No estoy al tanto de aquello. No sé si podrás tomar tu propia leche. Imagínate si a uno le duele cuando en la polera te pasa rozando. Imagínate si te sale leche. Pero mi pregunta es si era leche o era suero. Porque si tenía un aporte proteico, tendría que haberse lo dado a suero. Según él lo describen algunas cartas que envió un amigo músico, era mismísima leche. Semidescremada. Como un gatito, si tú era gatito, por ejemplo. Claro. Un desprendimiento. No, le dolió mucho la guata. No, el Gallagher de puro pesado, nomás ir sin saber. Son pesados los Gallagher. Son pesados los Gallagher. Los Lola Palusas estuvieron con Liam. Sí, estuvimos cerca. Y cubrimos su quasi show. Cantó cuatro canciones. Su preview del show. Está frustrado. Está frustrado Liam. Le nombran al hermano y se vuelve loco. Y no le sale la voz. Eso hay que hacer porque hay que preguntarle a Liam. La gente le grita. No, él. No, él. Y él se hierve la cabeza. Es que eso hay que hacer entonces. Cuando lo entrevisten, a Noel hay que decirle. Oye, ¿qué te parece que Liam sea más talentoso que tú? Y al revés lo mismo. Lo tienen que haber dicho muchas veces en ambos. A que se enojen. Un día como hoy. Este es muy bueno. Problemas tienen esas personas. Un día como hoy nace Pharrell Williams. Ahí tenía una oposición. Este es alegre. El loco Pharrell. Este es alegre. El loco maestro Pharrell Williams. Este por ocho. Forrado. Forrado. Porque no solo es cantante. No solo es compositor. Mira esta maravilla, mira. Tiene un dinero, ¿eh? Tiene una empresa. Mira, otra cosa. Moda. Entertainment. Casado con la media mina. Forradísimo. Bueno, Pharrell Williams. Dos casas. En Nueva York y en Los Ángeles. Y la media tula. Pharrell Williams. Y no sueca, derechita. Bueno, Pharrell Williams participó, fundó a los nueve, a los diecinueve años, el Billionards Boys Club. Cacho. ¿Qué es eso? A los diecinueve años Pharrell tenía el Billionards Boys Club. Hace los diecinueve años podía fundar el... ¿Cómo el túnel? El club de billonarios. No, era un club así como de su clica, de su amigo. Tenía su boliche. De su club de toby. Tenía su boliche. Billionards Boys Club. ¿Cuánto tiene? Que era de cabros millonarios. Eso fue a los diecinueve años cuando estaba con... Tiene, por ejemplo, Pharrell Williams. Tiene N.E.R.D., que es un proyecto paralelo. Tiene a Neptune. Proyecto paralelo de Pharrell. ¿Son proyectos musicales o son proyectos altruistas? Musicales. Musicales. No, pero también tiene... El loco es un cuático. Está forrado. Es un cuático. Está forradísimo. Y tienen empresas también de moda. Vende ropa. El guán está forradísimo. Tiene la media mina. Dos hijos felices. Y nunca ha pensado en pegarse. ¡Forrado! ¡Forrado! Y nunca pensar en el suicidio. Sí. No, pero ¿para qué? Superficial. Y su canción Happy, Superficial. Habla de eso. Y la canción Happy habla de eso. Y hay mucha gente que se ha muerto escuchando esa canción. A ver, escuchámosla. ¿Morirse feliz? Bueno, tipo. Mira, busca ahí. Muertes con canción de Pharrell Happy. Pero aquí están los videos de las muertes. No tenía esa idea. No, pero la sala de las noticias, pues sí ha sido súper conocido. Es verdad, mira. Muertes escuchando con Happy. Pero ¿por qué se deprimen? ¿Escuchándola? No, porque se van en la volada. Entonces están escuchando y qué sé yo. Por ejemplo, hay muchas cabras que hace años atrás, que estaban haciendo una selfie, estaban cantando en el auto, así la selfie de esta canción. Ah, pero es un accidente. Con chazo. No es que la gente haya decidido matarse con esta canción. No es que esta canción incita al suicidio. Explícate bien. No, dijeron a la muerte. No, dijeron el suicidio. Claro, que sabe mucha gente que no puede tolerar este nivel de felicidad en la canción y decide acabar con su vida. Por eso es que la mayor alta tasa de suicidio es en primavera, cuando todo el mundo se supone que está más contento. Hay personas que se deprimen con eso mismo. Claro. Buenas también. Hoy ya cumple 44 años. Yo creo que va a celebrar con una tremenda fiesta. Bueno, problemas de plata no tiene el guay. Borrado, borradísimo. ¿Cómo celebrará? ¿Cómo celebrará? Puta, a todo dar, güey. Con amigos, con amigas. ¿Para un carrito de chaguarma? O a lo mejor también es infeliz. Con un castillo inflable va a lo hijo. Uno no sabe. Uno no sabe. A lo mejor el hombre, en teoría, lo tiene todo, pero ¿quién sabe? El hombre nunca tiene todo, porque si no, no. Un día como hoy, fallece. Buena frase te manda feliz. Buena frase. Porque si no, no. Ah, Jodorowsky. Mira, mira, una joven estrella al hacerse el selfie mientras escuchaba a Javi. A ver, ¿era una nomás? Claro, pero fue un... Sucedió una vez. Estoy seguro que más. Sigue nomás a Bellus. Un día como hoy, fallece. Este es muy bueno. Actor. Actorazo. Actorazo. ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡A la vuelta! ¡Pongámonos! Seguimos en Pongámonos Serios en este día jueves 5 de abril. Ya, ahora sí, Felipe. Dijiste actor que había fallecido. Sí. A ver, a ver si lo adivinan. ¡Christopher Rí! Ah, pues me da una pista con una fiesta. Ah, sí. ¡Ay! Maraca. Voy a dar una pista. Ay, me apreté el dedo de la audífona. Me apreté con los audífonos. Guaso delicado. Ya. Actúa en películas tales como... ¡Quiettos a Rí! Guay, si no he dado ninguna todavía. Perdón. Actúa en películas como... Atentos al sonido. El planeta de los simios. Tarzán. George de la selva. El planeta de los simios. El planeta de los simios. La antigua, la buena, la buena. ¡Jane Fonda! Charlton Heston. Ah, ese estúpido. Qué bueno que se murió el mal. Los diez mandamientos. Perdón. Vamos a hablar como actor. Luego hablaremos de que el viejo era... Un imbécil. Era... No, pero era facho. Bien muerto. Era facho. Era facho. Pero como actor, trabajaba bien, guay. Trabajaba bien. Benjur. Los diez mandamientos. Moisés. 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 Ganó un Oscar. El planeta de los simios, que es muy buena, sobre todo la uno, cuando coqueteó un poco con la mona. Lo vieron en Bowling for Columbine cuando fue Michael Moore a hacer una entrevista a la casa y le dejó la foto a una niñita que había fallecido en el tiroteo. Sí. Porque él es simpatizante. Él parece que es el presidente de la asociación de... El rifle. ...de civiles con armas en Estados Unidos. Es una wea... La asociación del rifle. Claro. Asociación Nacional del Rifle, así es. Claro. Entonces fue Michael Moore, un periodista. Fue presidente entre el 98 y el 2003. Pero mira esa cara, me daba miedo a mí. ¿Hasta cuándo falleció? Murió en el 2008, creo. Oye, y el viejo paradito así, pinteado, pintoso, pintoso. Se tenía buena casa esa wea. No, es el viejo. Sí. Es bueno, es bueno ese documental Bowling for Columbine. Muy desubicado. Si él le dejó un... Se metían en los rodeos, le dejó una foto de la niñita que había muerto. Sí. Sí, pues es que eso pega. Es incendiario. Tiene que ser así, de otra manera. Y hay una película de Gus Van Sant que se llama Elephant. Que también es sobre... De la muerte de Kurt Cobain. No, hombre. De... De la tragedia de Bowling for Columbine. Ya, pero también hay una de la muerte de Kurt Cobain de... Se llama Elephant. Ah, de Gus Van Sant. Sí. Ya no, pero esta es la del tiroteo. Igual. Es tan buena esa película, por la crema. Tan buena. Vaya la hora. Dejen de escuchar a esta wea y vayan a ver. Pueden hacer las dos cosas. ¿Ah? Oye, ¿qué le haces de película? ¿Hizo usted, Marfagro? ¿Ah? ¿Y su planeta de película? Carlton Heston, sí. Y tiene un cameo en el planeta de los simios desde el año 2001. Ya está, la última ya. Ah. Carlton Heston. Buena. Pero es muy buena la de uno cuando, al final, cuando está la libertad enterrada. Es la mejor parte. Sí. Es el final. Yo cuando la vi en tardes de cine, que para la cagada cuando hizo. No sabía que existía, que el mundo se me dio vuelta y... Mi pequeño mundo de la época. Estas fueron las efemérides de hoy, 5 de abril. En Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Excelente, Filipín. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Vamos con el tema de entonces lo que vamos a conversar hoy. ¿Listo nomás? Comunícate ya al 223-8120-50. Nosotros vamos a aprovechar de contarles que tenemos un challenge con Demi Lovato. Estamos regalando entradas VIP para que vayan al concierto de Demi Lovato. Y estamos regalando discos. Esto lo estamos haciendo en Instagram, amigo. Edo Caroe, usted participó en el challenge, ¿o no? De Demi Lovato. ¿Cuál es el challenge de Demi Lovato? Bailar. ¿El del preservativo en la nariz? Ah, el del baile. Claro. El que tú hiciste en Instagram. Amigo, tú me pediste que bailara, pero yo no sabía qué estaba haciendo. Sí. Como radio estamos realizando un concurso. A ver, tírate un puente. Ya, po. Si todo tu amigo, si todo tu amigo se tira un puente. O sea que si te digo, baila a poto pelado, tú vas a bailar a poto pelado, no puedo ardo. Los 40 organiza un concurso. El Demi Challenge. Los 40 Demi Challenge. ¿Qué tiene que hacer para ganar entradas VIP para ir al concierto de Demi Lovato? Ustedes saben quién es Demi Lovato. Si no, aquí hay una canción muy conocida ahora con Luis Fonsi, que se llama Échame la Culpa. Sí, cayó en droga en su momento, pero está en peca ahora. Luis Fonsi o Demi Lovato. Demi Lovato. Demi Lovato, yo creo que ambos. Pero Demi Lovato, por eso está un poquito más hinchadita, pero se está recuperándose. Pero siempre ha sido de cara regordeta ella, de cachetes pronunciados. Pero abusó de pegarse en la pera. En su momento, hoy ya está impecable. Esta es la canción. ¿Era buena para el nife? Era buena para el nife. Gualetazos. La madre. Me carga, Luis. Bueno, entonces estamos regalando entradas VIP para que vayan al concierto de Demi Lovato en Chile. Esto lo estamos haciendo a través del Instagram. ¿Qué tienen que hacer? Es súper fácil. Tienen que grabarse con esta canción de fondo, haciendo una coreografía como la que hizo Edo en el Instagram de los 40. Ese lo suben a su cuenta de Instagram. Hay que hacer, Carlos. Y lo etiquetan. Estoy explicando. Está explicando. Cada ello está ahí corrigiéndote a distancia. ¿Ah? Hay que imitar la coreografía. Tienen que imitar la coreografía. Hay que imitar mi coreografía. Ah, entonces los invito a todos a imitar la coreografía que improvisé ahí para... No. Para este concurso. No es la tuya, es la del videoclip. La de Demi Lovato. La mía, hombre. La mía. Ah, la de Edo. Sí. ¿La de Edo? Vean mi video e imitan la coreografía. ¿Por qué hay que imitar la de Edo? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Está abierto el micrófono a cabello? Te está reservando. No. Tanto que te gusta hablar, habla. Ya, perfecto. Poco hombre. Hay un concurso en nuestro Instagram. Pero aquí no dice que hay que imitar la de Edo. ¿Cuál es el hashtag? Edo en nuestro Instagram con ese hashtag y estarás participando por entradas. Así es fácil. Así que ingresa ahora a los 40 chiles en nuestro Instagram y ahí está toda la información. Una voz juvenil, ágil, dinámica. Ya, entonces no vamos a hablar de eso ahora. Estábamos contándole nomás porque vamos a hablar hoy día de los challenge que han salido en internet. Hay uno muy bonito que era que se tirara en un balde para ayudar a la firma y alge. El Ice Bucket Challenge. Sí. Que era un baile de con agua y con hielo. Y guachines, cristian de la fuente. Claro, tú te lo echas. Ah, no. Ah, no, si no. Sí, pero lo que pasa es que por ese tipo de estupideces, como que uno apoya una causa y está denostando otra. En tiempos donde el agua escasea, donde hay niños que tienen que caminar kilómetros para encontrar agua. Que sirva para hidratarse. Hicieron eso. Y al parecer fue una campaña exitosa. Tenían a Famoso y a mucha gente ahí dándole la casa. Pero eso tenía una causa clara o no? Iba en beneficio de alguna... De la fibromialgia, de esa enfermedad. Claro, o no sé si era fibromialgia, pero en la enfermedad... No sabemos. A los huesitos. Bueno, entonces tú te tirabas ahí el bucket, que era, digamos, el tarro, el tarro con agua y con hielo, te lo tirabas encima y tú decías, ahora yo le hago el challenge a Edo Carave. Sí. Entonces fue Edo que lo voy a decir ahora. Pero uy, ¿y cómo llegaba la plata? O sea, ¿cómo yo ayudaba a esa gente tirándome un balde con agua en la cabeza? Difundí ahí la causa. Alguien me pagaba. Difundí ahí la causa. Ah, pero ya, no era tu dinero. Podría poner, Carlos, ¿qué pasó? Challenge. Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge. Cristian de la Fuente. ¿Dónde quedó la plata? Cristian de la Fuente, amigo íntimo de Stallone. Noto. Stephen Hawking, antes de morir, hizo un cálculo de todo el agua que se utilizó en el Bucket Challenge, un aproximado, y perfectamente se pudo haber salvado una aldea completa. Aquí está. Ice Bucket Challenge. Sí, po. Desafío, reto del balde de la cubeta de agua. Campaña voluntaria impulsada por los estadounidenses. Una piscina olímpica para que entrenan atletas chilenos. Ah, y una para la plaza, unos pescoy. ¿Sabes qué? Se puede haber hecho una pileta en recoleta, con todo el agua, que se malgastó en este estúpido chilenos. Mira, aquí está. Mira, ¿sabes qué? Se podría haber hecho un resbalín de agua. Era para la esclerosis lateral. Persona afectada, ELA. Esclerosis lateral amiotrófica. De lo que falleció finalmente Stephen Hawking. Siquiera. Sirvió de nada. Y servía, la campaña sirvió para... No, no sirvió. Para concientizar, para difundir la causa. No creo que haya sido de la mejor manera. Pero bueno, cada uno tiene su opinión al respecto. Pudió ser ocupado agua servida. Stephen Hawking murió de eso. ¿Pero no hay bucket challenge? Sí. ¿De frío? Se lo oxidó a la silla. Hay gente que tenía esta enfermedad. Ah, apoyando la causa. Y de Chile, porque era un desafío y que llegó a Chile gracias a don Francisco. Don Francisco Cristán de la Fuente. Cristán de la Fuente a Felipe Vigiel. ¿Cuántos buckets de Francisco? Felipe Vigiel a Zamorano. ¿Cuántos buckets con agua para caeja? Oye, ¿quién habrá sido el que cortó la cadena? ¿Tu mamá? ¿A voto pelado? Oye, diga a tu mamá que si va a hacer algo que lo haga bien. ¿Sabes que mi mamá participó y ella mantuvo la cadena? Así que no hables mal de ella en este caso. ¿Qué chileno le tocó hacer esa tontera? Don Francisco Cristán de la Fuente. Tú dijiste que Don Francisco era... O sea, que Cristán de la Fuente era mi amigo de ese talón. Fueron, amigos. Nunca más lo pescó. Después dije, no. Nunca más lo pescó. Obvio que no. Coincidieron en un trabajo. Fueron extra, Cristóbal. Vamos. Como nosotros con Chororoy. ¿Cuál es el otro challenge? Coincidimos en un trabajo. Bueno, el que ahora está de moda es el del condón por la ñata. Ah, estuvo... Mira, Luisito Jara. Participó en el... No, también. Pero qué mal hecho porque es una persona que tiene que tirarse el agua, ¿o no? Uno mismo tenía que tirarse el del palco. Pero ahí tiene alguien que la está tirando. Y ya se echa criado cuando estaba... ¿Qué es eso, Roberto Nicolini? Ya. Ah, no, Pati Maldonado. Pati Maldonado. Vamos a ponerle caído. Catherine Saloni. Ya. Perfecto, ya entendí. ¿De qué forma ayuda esto? Yo entendí lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que... Piñuelas. Estas personas nos las invitaron a participar del Ice Bucket Challenge. Ellos lo que hicieron fue que en el matinal dijeron, hagámoslo, y empezaron a hacer el loco. Catherine Saloni. Todos, mira. Ahí está. Ahí está que chame. Bueno, pero igual para eso está la gente de la tele. Catherine Saloni. Para ser el loco, para llamar la atención de esta manera. Fue en todos los canales, entonces. Tampoco deberíamos sorprendernos tanto. Ahí está Lili Pérez, mi guitarra. Senadora de la República. Sí. Ex senadora creo que no salió en esta elección. Siempre la me encontró atractiva. Mi hijita rica. Américo, ahí está el indigno de Américo, como dijo el portavoz. Mi hijita rica se tuvo desglosa. La frase tiene un tono incestuoso. No, mi hijita rica. De ahí viene. Ah, pero... Mi hijita rica. Por eso viene de la ruralidad. Farcas tiene a dos personas morenas que le tiran agua. Violador. Farcas. Ya bueno, ese era el Ice Bucket Challenge. Ahora está el del condón. Por la ñata. ¿Cuál es el del condón? Consiste en introducir un preservativo, de preferencia sin uso, por inhalarlo y sacarlo por la vía bucal. ¿Con qué objeto? Por la pureta. ¿Con qué objetivo? Es condón largo. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? No sé el objetivo, no estoy al tanto. El reto del condón. Se llama Condom Challenge. Condom Challenge. ¿Y qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿La tontería está muy de moda? Bueno, esto es del 2015. No sé. Ah, aquí en internet se hace cada tontería. No hablemos de esto. Fue la responsabilidad que tenemos con nuestros auditores, cuando están incentivando la tontera. Bueno, pero igual tenemos que hablar. Una vez igual hablamos de la ballena azul, ¿no? Mira, hay niños, ¿eh? Mira, ahí están niños. Niñito marriendo de un condón. Un niño, ¿qué tal? Trece años. No, a mí no... No, no. Estamos viendo imágenes en este momento. Bueno, yo lo hice eso una vez. Oh, my God. ¿Para participar en alguna campaña? Con mi amigo Tomás Leiva. Todos estábamos grabando unos videos para Yacas como en cuarto medio. Y lo mandábamos a Estados Unidos porque el Tomás me mintió, me dijo que tenía un contacto en Estados Unidos, donde nosotros podíamos mandar nuestros videos y podíamos salir en Yacas. Una mentira, güey, que duró años. No era real. Hasta que lo pillé, no. Y entonces hacíamos varios videos que, según él, mandaba a Estados Unidos. Entre ellos, esta estupidez del... Lo hicimos. Así que debe estar el registro por ahí, pero en algún minuto. Y no es... Te debe quedar bien lubricado con cinta. Pero para... A ver... A ver, déjame explicar. Huelo a chocolate. Déjame entender. No estoy haciendo un llamado a que se haga. Pero de la fosa nasal a la boca hay un conducto, chico. Sí, por el camino viejo que le dicen. Pero no un conducto tan grande. Nunca se te ha ido un arroz. Es el clásico arroz que queda ahí entre medio, como que lo inhalas, y queda ahí como en el limbo de la fosa nasal y la vida buca. A veces tomando té, tomando leche, bebida. Me he estado riendo y se me sale por la nariz. Ya, bueno, exactamente. También esto se hacía con los tallarines. Uno como Gracia, por ejemplo. Un tallarín es más delgadito que un látex del condón. Sí, sí, es una estupidez. Y la gente que se hacía, por ejemplo, que chupeteaba una... Yo ahora... Estuvo para que se le hincharan los labios. También. Que eso fue hace poco. Ahí está. Ahí está. Ah, pero ese se ve bien. Sí, está... Succionaba en un vaso, hacía como presión. Ah. Y se le hinchaban los labios. Este lo encuentro bonito, sí. Ah, qué entendí. Lo del condón challenge no es recomendable. Yo que lo hice, espero que la gente no lo haga. No queda más... Bueno, se pueden morir. No queda más suave el conducto al ser de látex. ¿Cómo? No queda más suave el conducto nasal al ser de látex, por ejemplo. Sí, queda una capa, queda como un revestimiento como de cera, no sé qué. Hace como que se vea todo más suave. Pero esto la gente lo hace para tener más likes, para tener más presencia en internet. En mi caso, se supone que por el engaño de mi amigo, me había afectado. Pero en ese tiempo no existían los likes ni nada. ¿Y cuándo te enterrabas, Clau? No me enterrabas, Clau, pero eso es otra cosa. Una disciplina que tiene que ver con la magia, con el faquirismo. Pero también es lo mismo en el orificio. Exactamente. Nos vamos a una pausa comercial. Saludamos a... ¡Tu mamá! Hola, mami. Maruchan, Maruchan. Cabro, llegaron las clases, las pasaste largo, las levantadas temprano. Y las inigualables, pastas Maruchan en tu mochila. Agua caliente, tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos, pastas Instant Lunch de Maruchan. Las más ricas y punto. ¡Pura actitud joven, perro! Estoy joven. Estoy joven. Estoy jovial. ¡Volvemos! Estamos de vuelta, pongámonos serios, en este día jueves 5 de abril. Y los seguimos acompañando. Hoy estamos hablando de los challenges que han existido en la internet. ¿El del jalar wasabi fue challenge o no? No, no alcanzó a ser... También y inhalar canela, no pimienta. Canela, claro. Me acuerdo. Pero eso lo hacen los youtubers. Encuentro de una tontera eso. Bueno, ahí se masifica porque mucha gente ve a los youtubers haciendo esto y quieren hacer la misma grasa. No sé, a mí me parece más, por ejemplo, bonito de esas personas que hacen la divina comida con sus amigos. Eso es más simpático. ¿Has visto que hacen eso? No. El mismo concurso de la divina comida de la tele, que son cuatro famosos que van a comer a casa por casa, hacen lo mismo con... juegan a eso. Entonces yo te invito a mi casa y después juzgan. Igual que el concurso. Simpático. No hace daño a nadie. Están metiéndose cuestiones. Pero hay, por ejemplo, desafíos que son súper peligrosos porque hay gente que ha muerto en Estados Unidos. Yo conozco una persona que se tomó una botella de pisco al seco. ¿Murió? Que era por un desafío y falleció de un paro cardíaco en un salón de pool en Concepción. ¿Y tú estabais ahí? No, pero me contaron personas cercanas que estuvieron ahí. Se tomó una botella de pisco al seco en un salón de pool por un desafío. Y ni siquiera en ese tiempo se grababa ni nada. Qué huevo, no. Está malo el pisco. ¿Cómo decía? Solo. Ese video que estamos viendo ahora, el de los challenge en las alturas, son cuatro. Un youtuber que murió hace poco más de un mes y medio, dos meses. ¿Concepción también? Eso igual es gente que se dedica a eso. No, eso no está bien. Estamos viendo imágenes de un niño, un joven, un gallo. Es que me parece que este, por ejemplo, me parece que es distinto porque es como que... No es un pintamón, el Juan se dedica a eso. Aparte lo debe necesitar porque es un tipo que debe necesitar la adrenalina alta. Pero es que no hay pensado, por ejemplo, la conexión que él tiene con ese medio en ese minuto, vos. ¿Cachai? Él como ser humano, hay gente que, ponte tú, practica parkour, ¿cierto? Claro. Y tú cachai que finalmente el movimiento y la realidad que él tiene entre tiempo y espacio con respecto a las otras personas que somos nosotros, que no hacemos parkour, es completamente distinta. Igual que estos locos que están en la altura, vos. Claro, aparte de ser un estado mental distinto, deben sentir otras cosas. Está bien el estado mental que él tenga. El problema es que no le hace daño a nadie. Esto es un eje. Sí, pues, si le hace daño a gente que está viendo esto y que no tiene la preparación de él... Ah, pero que eso no es culpa de él. Eso no es culpa de él, porque si no, la gente no podría tirarse en paracaídas, no podrían hacer acrobacias en motocross, no podrían hacer... Malabarismo con cuchillo. Malabarismo con fuego. Apaga esta cuestión. Mira, está en una bicicleta, en una... Oiga, tío. Tío. Oiga, tata. Oiga, tata. Oiga, la gente no podría hacer nada, vos. Es que esto es un mal ejemplo. Ah, por Ernesto. Es un mal... Este es un mal ejemplo. Por Ernesto, deja a los cabros tranquilos. No, deja a los que jueguen. Mira lo que está haciendo ahí. Está en un edificio, ¿de cuánto? ¿Cuarenta, cincuenta pisos? Corriendo. Sí, pues. Está saltando ahí, feliz de la vida. Este es un mal ejemplo. No creo que sea un mal ejemplo. No, yo tampoco creo que sea un mal ejemplo. Son personas que su relación con el medio es distinta a la de nosotros, porque a uno solo nos da vértigo. Además, el ejemplo de disfrutar ese tipo de cosas que son tan peligrosas, enfrentarse con el peligro. Ya. Y vivir así, vivir al límite. También puede ser... Está bonito todo lo que estás diciendo, pero les dura hasta que no caen a tierra, como le pasó hace un poco más de un mes a la suya. Hasta ahí tenía que llegar, Felipe. Hasta ahí tenía que llegar. Está bien. Eso fue el desarrollo. Youtuber, muere, cae en altura, cae en cemento. También hay gente que lo hace de pintamón. La búsqueda de Felipe. Joven, muere, cae en altura, se te revienta el cráneo. Acróbata chino grabó su muerte al caer al vacío desde un rascacielos. ¿Escuchamos la noticia, por favor? ¿En chino? En chino. Buena. Buena, vellus. En chino. El chino filmó su propia muerte, Martín. Te invito a Pilar. Mirálo. A poco un día de la Navidad. Te encargo el dolor para ese padre, para esa madre. De fondo, no estamos escuchando otra cosa. No veo. Es que está... Ahí está. Grabar en la cima de los rascacielos. Qué locura. Qué locura. Hacía esas cosas desafiantes. Se colgó. ¿Este es el video de su muerte? Este es el video de su propia muerte, Martín. Qué locura. Dos días después de esto... En este momento Martín va a saber cómo se da contra el suelo y se revienta su cráneo, salpicando todos los autos que pasaban. Acá hasta el momento queda colgado en un edificio de 62 pisos. Claro. ¿Casi se ve que está haciendo flexiones? No, no le dio más. Tremendo. Ahí está. 62 pisos, ¿eh? Estamos viendo en este momento cómo lucha por seguir colgado. Nadie, nadie. Imágenes sensibles. Él pensaba que iba a ser una acrobacia, como todas las que hacían que iba a salir bien. Sí, cállate un poco. En ese momento... Cállate un poquito. Ay, cayó. Ay, pero apareció de nuevo. No, están repitiendo el video. Sopenco. Ay, se volvió a caer, se volvió a caer, se volvió a caer. Ay, el loco está haciendo Benji. Sí, yo creo que son los riesgos propios de algo que es extremo. Yo también. No es para decir, es un mal ejemplo, no hay que hacerlo. ¿Cómo se llaman esas personas que como que vuelan? Los fly, no sé cuántito. Esos que tienen un traje. Salto base. Salto base, ya, perfecto. Es lo mismo, que están con aparato y con experto. Esta es una persona... También, pues, era un experto. Lo había hecho muchas veces, lo había hecho más de 60 veces, se había grabado muchas veces. Es como ese tipo que escala los rascacielos. Lo ha hecho más de 500 veces. En algún momento se va a caer y se va a matar. Oh, ¿qué habla pensado? Ahí muere. Horrible. Histera noticia. A no hacerlo nunca más. Claro, porque no lo voy a hacer. ¿En serio, Felipe? Nunca más lo voy a hacer. No, pero no hacerlo a otras personas. Obvio. Es el mensaje. Muy bien. No, igual te entiendo. Igual te entiendo la brecha generacional que hay y todo eso. Por eso, no te juzgo, pero te entiendo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, si no, si no. La buena no es nada y sobre nosotros. Cuando crezca, va a entender. Cuando tenga familia, va a entender. Cuando te muráis, va a entender. No, si no, va a entender. ¿Te gusta la polémica? No. ¿Te gusta la polémica? ¿Veamos más videos de muerte? Jalar con la cabo. Ay, pero... Ah, este era bueno. El del condón, por ejemplo. Había un condón que estaba lleno con agua. Y tú lo dejabas de caer y caía, entraba lleno de agua en la cabeza. Dos personas. Dos personas murieron. Ahogadas. Ahogadas por eso. Por el látex. En la vía respiratoria. Todo tiene su riesgo. Todo, hasta el fútbol. Una persona le llega un pelotazo. El lucicón. Por eso que no aceptamos nosotros el desafío de jugar contra los de radioactiva. ¿Por qué? Bueno, en fin. Ya, nos vamos con una cancioncita, ¿les parece? Y después seguimos con los challenge. Si tiene alguno, aporte. Dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. Es alto, lo veo muy bien. Seguimos en Pokémon Serios día jueves. Estamos hablando de los challenge que han surgido en internet. La gente que participa, de qué se trata cada uno. Por ejemplo, finalmente supimos de qué era el ice bucket challenge. Era... Por la enfermedad de... Por la enfermedad de... De ELA. Ya, ¿el del condón? ¿Para qué es? No. ¿Para concientizar sobre el uso del condón? No. ¿Mal uso del condón? No, por bromear nomás. Como el de la mostaza, como el de comer pimienta, como el de ponerse un hielo para quemarse la piel. Ah, gente aburrida. Sí, generalmente es juventud. Generalmente es juventud la caseta. Ya vos, oye, vamos a hablar con nuestros auditores. A ver qué nos van a contar. Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta. ¡Aló! ¡Aló! ¡Tocotú! ¡Tocotú! ¡Ah! Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola. Eduardo Garay. Eduardo Garay. ¿De dónde llamas, Eduardito? Soy de Conce, pero ahora estoy en visita en Santiago. ¿Eres algo del Garay economista acusado de estafa? Rafael Garay. ¿Sabes qué me ha molestado tanto que ya siento que es mi tío? Chulo. Porque él también es de Concepción. ¿Ah? ¿Rafael Garay es de Concepción? Sí, pues igual es de Concepción. Sí, me ha molestado tanto con él que siento que es mi tío. Ella lo toma como parte de la familia. Me acuerdo cuando el Sergio Melning le dijo al Rafael Garay, personas como tú deberían ir al ruedo, debería ser senador. ¿Y fue candidato? Fue, sí. Casi salió. Ay, ay, ay. Qué torpe, qué torpe en todo caso relacionar el apellido. Sí, pero bueno. Sí, pues, en realidad. Bueno, amigo, ¿y qué anda haciendo en Santiago? Estafador. No, vine a visitar a una hermana que se compró un departamento. Ah, fueron a los tijerales. ¿Ah? Fueron a los tijerales. Se compró un departamento con lo que estafaste. Algo así. ¿Lo que estafó tu tío? Sí, igual. Oye, ¿y tú tienes internet? ¿Ah? ¿Tienes internet? Sí. ¿Y tienes...? Es que se le escucha la música muy fuerte y no le escucho la voz. Oye, DJ. DJ Salinas, ¿por qué no? Tarambanas. ¿Cómo no lo va a escuchar? Es que se le escucha la música muy fuerte y no la voz. Ya. Y ahí... ¿Tú te grabas? Sí, pues, otra cosa. Ya. Estos desafíos de internet. Del challenge. ¿Tú participas? ¿Has participado? A ver. Buta no, pero lo he visto. Algunos los encuentro súper idiotas. Pero los que tienen como una causa, por ejemplo, el del... Ese del agua es la que era como para donar dinero a una fundación, era bueno. Pero lo otro lo encuentro muy idiota. Hay uno, por ejemplo, para bailar la canción de The Yankee Dura. Para ir con los anteojos a hacer ese juego. Para matarla. Con esa canción. ¡Más idiota, güey! ¿Por qué? Ese me encuentro simpático. El baile siempre ha sido una forma de expresión. No, por lo menos el que vi ahora que está haciendo la radio, que es el de la coreografía del Edo. De Demi Lovato. El Harlem Shake igual estaba bueno. No, está bueno. El Edo mostró todo su talento ahí en cuanto al baile. Sí. No, si bailas bien. Simpático, te sale bien. Te mueves bien. Y estáis bien, además. Sí, no, está muy bien. Está muy bien, gracias, tío. Gracias, tío. Está muy bien. No, está muy bien. Yo lo conocí hace unos días, está potable. Está papo. Estoy papo. Sí, está papo. ¿Dónde lo conociste? En Gran Refugio. Ah, claro, por ahí anduve. ¿Y lo viste? Sí, no. ¿Lo saludaste? Sabí que te pedí una foto y con las sorpresas de manos de empanaje, que tengo, salió como el chico la foto, don. Sí. Y jante que yo soy un poco... Jante. ¿Sabí que soy feliz igual? La saqué tan mal que me veo bonito en la foto, don. Ahí se me vende mal la sacana. Amigo. Oye, ¿y hasta cuándo te quedas acá, ser encantador? Ser de luz. ¿Hasta cuándo te quedas acá, Santiago? Hasta el viernes. Ah, osito gominola. Porque podríamos haberte invitado a la radio, pero igual te van a un estudio transitorio, entonces no cabes. No. Dice también que yo hace unos momentos estaba hablando con el Feña por Instagram. Ah, bueno. De acuerdo, era el tiro. Sí, encima me dijo que me traía un regalo para fumar y no puede venir, porque le dije que estábamos muy chicos en el estudio. Sí, pero no puede venir. No tiene el cuchitril. Veía, ahora ustedes lo echan de menos el cuchitril. Sí. Sí, pero es que todo va a ser para mejor porque va a tener otro estudio mucho mejor. Y ahí te vamos a invitar. Ojalá. Ya, para mí con caray. Cuando vengas de nuevo, te pegas un pica para acá. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Obvio. Abrazo, Eduardo. Abrazo, potopilado. Píjale a Carlos Cabello cuando quieras venir. No, si usted no contesta nunca, así que ¿para qué? Mejor le hablo directamente con el amigo Feña. Pero desde la otra semana te va a contestar. Te va a contestar. Te va a contestar. Sí, va a empezar a contestar todo. Sí, desde la próxima semana porque vienen cambios en esta radio emisora. Muy soberbio ese ser humano. No, es que con la emisora hay cambios. Muy soberbio ese ser humano. Hay hartos cambios que ya te vamos a ir informando. Ya te vas a enterrar por la prensa. Chao, un abrazo. Cuídate. Adiós. Adiós. Chao, te vas. Que te vaya bien. Al final, ¿qué? ¿Nos dio algún challenge? Sí, pero no. No tenía la herramienta. Ya, chiquillos. Nos vamos a una pausa comercial a esta hora de la tarde. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿A quién pongámonos serios cuando? En abril. A bellaco. En abril siguen las eternas horas de estudio, las pruebas y los exámenes. Pero con unas Maruchan en tu mochila, todo es más buena onda. Agua caliente, tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. Las más ricas. Y punto. Junto a Maruchan, les queremos comentar que el 22381-2050 es el teléfono por si quiere aportar con su challenge. Nos vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en este día jueves 5 de abril en Pongámonos Serios, hoy hablando de los challenge. Bueno, el Harlem Shake era un challenge, o no era un challenge, sino que era un viral. ¿Te acordás del Harlem Shake, a bellos? ¿El de quedarse quieto? No, pues el de partir piola. No me acuerdo cómo era, ¿no? ¿Cómo era? ¿El de quedarse quieto? ¿Quedarse todo congelado? Eso había uno. Mira, ahí tenemos un video. Ahí está el Harlem Shake. Ya, están bailando piola, ¿viste? Están bailando así, tan, tan, tan. Y cuando llega la base, cuando cae el bomb... Cuando viene el drop... Mira. Ahí está. Cuando se revienta la rana, que se llama. Cuando se revienta la rana, cambia la escena y es una escena completamente distinta, pero ya... O sea, la misma escena, pero con el... Pero con locura. Es el mismo plano, pero con más movimiento. Esto es muy gringo. Ahora tenemos uno de bomberos. Este a mí me gusta. Carlos puso uno de bomberos. Este fue uno de los que más me ha gustado. ¿El de los bomberos que puso Carlos? No, no este en particular, sino el challenge. O sea, el... Mira, Carlito puso uno de bomberos. No es divertido. Sí, divertido. No es divertido. Si no lo encuentro, si no lo encuentro, es divertido. Y de a poco fueron sorprendiendo con disfraces, con otro elemento. Muy divertido. Miedo, si no lo encuentro, es divertido. Parece divertido. ¿A qué miente? Ahora no, pero en su momento yo veía en YouTube. No es, nunca ha visto esto. No es divertido. A ver si en los bomberos puede el hombre araño y con un palito. Mira, mira. Qué fome. Muy buena. Está con una caja en la cabeza. Y el otro... Muy bueno. No es divertido. Y el otro, los flashmob, no son... No, esas son intervenciones. Claro. Mira, cómo no va a ser pintoresco, llamativo. Cuánta creatividad hay. Cuánta creatividad hay. Tengo antipático. Me gusta. Estas son las tonteras que los jefes dejan que la gente haga en la oficina para pensar que están trabajando en un lugar bueno. Y olvidarse de las condiciones paupérrimas que los tienen trabajando. Acá no, para acá hicimos el Día del Amigo y estábamos todos sin saber qué decirnos en una luta. Sin regalo. Sin regalo. Unos se salieron del juego. Y eso causó el despido de uno de ellos. Porque es un compromiso. Y lo sacaron. Por el amigo secreto. Una de las razones. De hace tiempo que lo querían sacar. Un olor afinado ese. Un olor afinado. Olor afinado. Vamos al 22381-2050. Cuéntenos su challenge. ¿Ha participado de alguno? ¿Le gusta? Bueno, también hay un buen lugar. Que no salen bien. Que también... La otra vez cuando yo invitaba a mi casa llegó un comediante colombiano. Entraba con una máscara de chubaca y se ponía a bailar. ¡Jódmelo! ¡Aló! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Hola! ¡Hola, tiquillos! ¿Quién es? Fran de Iquique. Fran de Iquique. ¿Cómo estás Fran de Iquique? Bien. Un poco cansada, pero... Pero bien. Estamos bien. ¡Qué bueno! ¿A qué te dedicas Fran de Iquique? Mira, ahora estoy pura pega. Me salí hace poco. Estaba estudiando un millón de cosas, pero terminé trabajando en una oficina de transporte ahora. Ya. Así que aquí estamos. Pero todo bien. ¿Y contenta? Sí, sí, contenta. ¡Qué bueno! Oye Fran, ¿y el tema de hoy? ¿Tienes algo que decirnos? Del challenger. Y esa tontera de meterse un condón. ¿Challenger explotó? Sí. Yo nunca he hecho algún challenge. Pero sí he visto y me río harto con el tema de los challenges. Así como que de repente son bien absurdos. Y hay otros que tienen algún tipo de sentido, pero me río más que nada con un cliente. Igual el que está ahora en la radio está bueno. El que hizo el baile de ledo. El baile de ledo. El baile de milobato, ¿sí? Está bueno. Sí, está bueno. ¿Y algún otro que te haya llamado la atención antiguo? Nadie corre riesgo ahí. Es bailar, ¿no? Sí. El que me llamaba más la atención, no recuerdo el nombre, pero era el que se tiraba como el agua con hielo, que era para crear una conciencia con la... Enfermedad de Lela, sí. Ice Bucket Challenge. Claro, con la Lela, sí. Y esa como que era como bien fuerte. Igual tenía que ser valiente y todo el tema. Sí, pero se perdió el sentido después. Después lo hacían solo. Ni siquiera se mencionaba en la enfermedad en algunos videos. Sí, no. Me tiraban agua nomás. Ay, ya soy valiente y me tiraba el agua. Claro. Como que nada más. Pero al principio, como ese challenge, pues era como que tenía un significado. Un motivo de por qué hacerlo y simplemente no tirarse agua. Pero yo no... Ya. Entonces, tú debo decir que el único logro finalmente de la persona, del famoso, de la persona que participa en el challenge, es que sea viralizada la, digamos, la causa por la cual se está haciendo el challenge, ¿no? Porque no hay nada efectivo, no hay ganancia efectiva, digamos. No, pues. Por ejemplo, si te digo, el challenge para cortarse el pelo, para, no sé, pues, porque vamos a hacer una campaña para promover el... Pero, pero, oye, pero ahora... No sé que no siempre hay una causa de trato. Ahora hay un challenge que tú vas como con... Tiene como una aplicación, algo así, pero tú vas quemando como calorías y eso va haciendo como una aporta al final. ¿Quiere hacer un challenge para bajar de peso aquí? Era... No, pero es que a propósito... No, 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 pero es que eso no es para bajar de peso simplemente, sino que esas calorías que tú quemas como que ayudas a... como a retribuir una alimentación para niños que están como en extremada, pobreza. Pero como, ¿cardo de una hora? ¿Y quién paga eso? ¿Qué más? No sé. ¿Cuántas calorías? Ah, no sé. Yo lo escuché. Si tú haces el video, ¿cómo se monetariza eso? Eso, mi pregunta. Tú lo pones ahí, por ejemplo. Hice una hora de cardio. Esto equivale a, no sé cuánto, 500 calorías. Claro. Y esas 500 calorías equivalen a mil pesos. ¿Quién pone esos mil pesos? La persona que lo... Ah, o sea, tengo que hacer el video y una transferencia. Sí. ¿Así es o no? No es así. No, no. Es que no me acuerdo. ¿Viste? No me entiendo. Yo lo escuché, pero... Es que sé que el problema es que nos quedamos todos los superficiales. Yo sé que algún auditor debe saber más del tema. Claro. Bueno, hay muchos challenges que tienen solo... Charles, calorías. Para imitar el mono. Charles, calorías. ¿Lo haces tú? Claro, que son para jugar, para distender. Sí. Yo creo que la mayoría... Que también es válido. Con las canciones... Porque, por ejemplo, ya, inventemos un challenge. Dice ya, hoy día vamos a hacer el challenge de raparse al cero porque vamos a hacer conciencia con respecto a la gente que sufre de cáncer. De cualquier tipo de cáncer. Ya. Felipe Avello, ¿quieres participar? Listo. Te rapa ahí, por ejemplo, al cero. Ya. O sea, ¿cómo gana la gente que sufre de cáncer con que tú te rapes? Vamos incentivando a... A que la gente sea rapida. Pero si tú, por ejemplo, lo veis por el lado como emocional, está dando como el apoyo a esta persona. Sí, perfecto. Porque para muchas personas enfermas de cáncer, el primer shock que produce es el tener que desprenderse de tu cabello. Obvio. O sea, que otros que están en la misma situación, hablan de solidaridad y lo hace más llevadero. ¿Estás culpable con mi cabellero hermoso? Sí, usted tiene bonito pelo, maestro. Yo me tengo que hacer injertos. Sí, Feña tiene el pelo hermoso. ¿Cómo el...? Yo tengo la cabellera en mi pelo. El Harlem Shake a mí me gustaba muchísimo y nunca hice uno. Hay uno muy bueno que es porno. Hay una pareja que están sentados con la música del Harlem Shake y viene el reventón de rana. Se forma una orgía, así, todos contra todos. Muy buena. Amiga, te queremos. Un abrazo. Igual, les quiero un besito para todos. Chao, chao. Gracias por llamarnos. Bye. El llamado técnicamente estaba malo. Se escucha mal. Sí. Es que ella tenía problemas en el teléfono. Espera, ya. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. ¿Tenemos WhatsApp hoy día? No. A la vueltecita vamos con más, con los llamados a ver si nos engancha y nos da el tiempo para algunos. Si no... Pongámonos en serio. Qué bajo el nivel de tus colegas. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Estamos hablando del challenge. ¿De dónde sale esto? Esto es de Estados Unidos. Los gringos. Los gringos. Puta, dan. Podían darle un uso a internet. Tanto mal que le han hecho al planeta. Un mejor uso. Cosas entretenidas. Pero no que pongan en riesgo. Sí, mira, yo creo que todo está bien. Algunos les entretiene, sofá, les snake, no sé cómo se llama. Pero cuando ya ponen en riesgo sus vidas, ponerse un contón, inhalarlo, te puede obstruir las vías respiratorias y ahogar. Morir en el acto. Morir en el acto. Pero te puede pasar con un tallarín también. Y que lata también para tus papás. Pero hay menos riesgo que... Y lata también para tus papás tener que informarle a todos los familiares que o a veces que falleció mi hijo. Pero ¿cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Robertito? Mira, inhaló uno. Se ahogó con un condón. ¿Sabes lo que pasó? Que los preservativos, esto se... Se jaló uno. ¿Cómo? Era una broma en internet por el challenger. Por el challenger. El challenger. El challenger lo bien vio cuando explotó el challenger. Sí, 1987. Sí. Yo tenía dos años. Un año. No, yo tenía... Yo estaba... Necesitario. Yo tenía ocho años. Yo tenía doce. Ochenta y siete, entonces tenía nueve. ¡Halo! ¡Halo, buenas! ¡Buenas gamba! ¡Tucutín! ¿Cuál es tu nombre? Soy Ronald de Puerto Montt. Ronald de Puerto Montt. Háblame, Ronald. Ronald, tú eres de participar en internet con desafío. Me tinca. No tanto, pero... Igual. Por ejemplo, ayer salió una historia de esas historias, siempre que aparecen, como con engaños y cosas así. Y caí, así que tuve que cumplirlo. ¿Qué le pasó? Era que etiquetara al que me hizo caer y todo eso. ¿Qué era? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Espera que... Igual... ¿Te da vergüenza? Sí, pues. O sea, no. Era un problema matemático, po. Un problema de matemáticas. Sí. Y tenía una pregunta... Una pregunta como falsa o algo así. Ya. Tú la respondiste. Sí, po. Por ejemplo, decía... ¿Puedes resolver este ejercicio? Y te daban la operación matemática, po. Ya. Y tenías que responder sí o no si podías resolverla o no. Y tú la respondiste. Y yo di el número, po. Muy bueno. ¿Ya? ¿Y? Nada de eso, y tuve que etiquetar al que me hizo caer. Muy bueno. Pero no entiendo. ¿Ah? ¿Cómo no entiendo? Ya, entendí. Entendí. En la broma que era, le mandaron a él un problema de matemático. La pregunta es, ¿puedes resolverlo? Sí o no. Eso es todo. Sí o no. Y él mandó la respuesta del ejercicio. Hizo el resultado. Y no era eso. Él solamente era el sí o no. Y ahí acabó. Y ahí cometió el error de... Es fome. Buenísimo. Alguien tenía que decirlo. Dejémonos, dejémonos de mentir. Es fome la wea. Todo esto es fome. Sí. ¿Por qué hiciste eso? Porque, no sé, es la primera que se me ocurrió. ¿Y cómo se hiciste? O sea, es como lo más último que he hecho. ¿Pero eso es un viral, por ejemplo? ¿Lo encontraste en internet y lo hiciste porque...? No, pues en las historias de los amigos nomás, tú. ¿Y qué clase de amigos tiene usted? Se están agarrando. Ya, pero ¿alguno otro, por ejemplo? ¿El del balde con agua y hielo no te lo tiraste nunca en la cabeza, tú? No, pues aquí en el sur. ¿Y por qué no? En el sur no hay agua. ¿Y te gustaría participar en el que estamos haciendo nosotros de bailar como Demi Lovato? Como Demi Lovato. ¿Demi Lovato es una cantante? ¿Cómo me dices eso? Sí, pues sí sé quién es. Ya vi en la radio. Ah, sí, 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 lo he visto. En la radio estamos regalando entradas. Y el Edo Caroe, que trabaja aquí en la radio. Hola, caído. Y el Edo Caroe, que trabaja aquí, el trabajador de aquí, hizo un baile. A honorarios. Y hay que imitarlo. ¿Quieres participar? Demasiado ridículo, he visto... ¿Qué te pasa, mierda? He visto unas señores que subieron el vuelo, ¿no? Locutores, sin paciencia. ¿Qué cosa decía Ronald? No, porque he visto igual unas señores que subieron el otro día, que bailó, ¿no? Personas de todas las edades, hay jóvenes, hay señoras mayores, sí. Tranquilo, Ernesto. No, muy ridículo. Yo creo, ¿no? Depende, porque si lo bailas ahí bien, te puede ganar entradas VIP. Y si no quieres ir a ver a Demi Lovato, la puedes vender. Puta, que no piensas en nada. Voy a leer el comunicado de los 40. En los 40 nos volvimos locos. Queremos que este 26 de abril esté en el Movistar Arena, viendo en vivo a tu cantante favorito, la hermosa Demi Lovatos. Y su tour, Tell... Le di a Pellet. Su tour, Pellet, por favor. No, su tour, Tell. You love me. Como ya sabes, tenemos un concurso en Instagram que te dará la oportunidad de llevarte dos tickets VIP y un disco digital de nuestra Demi. Qué mejor, vamos, por parte. ¿Qué tienes que hacer? Arriesgarte como Edo. Y entréganos... Ah, sí, mira, Edo. Edo Caroy. Y entréganos tus mejores pasos de baile al son de Échame la Culpa. Esta es. ¿Te atreves? Si quieres esos... Pero ponle más ánimo. Si quieres esos tickets VIP y este disco, entonces ponte a grabarte. Y sube tu video a Instagram usando el hashtag Los40Chile. No, no. Los40 de mi challenge. Los40 de mi challenge. ¿Qué suerte? Dos felices parece la señora de Apple. Siri. ¿Qué te pasa, mierda? Ya, ¿sabes qué? Ándate. Chámonos. Un abrazo, amigo. Cuídate. Adiós. Qué bacán. Nos vamos. Despedimos a nuestro auspiciador... Avellus. ¿Eres fanático del bacon y el queso? Me encantaría, sí. Entonces, con esto te derritirás. Llegaron a Chile los nuevos bacon cheese stick de Papa Jones. Stick rellenos de seis quesos cubiertos de crujiente tocino a solo 3,190 pesos. Delicioso, metincan. Pídelos en papayons.cl y en todas las tiendas del país. Todas. Mejores ingredientes. Mejores. Mejor pizza. Por pizza. Papayons. Papayons. Ya, nos vamos. Nos encontramos mañana viernes en versión dubleta porque nuestro compañero Edo Caroe andará en sus... Va a representarnos a todos los chilenos. Oye, pásala bien. En Argentina. A representarnos. En en... Va a ir a mostrar todos sus artes. Calle Corrientes. Teatro Grand Rex de Buenos Aires. Así nomás. Es súper difícil salir del país. Así que espero que me apoyen en esto porque voy a representar a mi país. Representando a todos los chilenos. Y que, por favor, los chilenos residentes en Buenos Aires, vayan a ver a Eduardo Carrasco. Vayan. ¿Está lleno ya? ¿Está mentido? Ah, bueno. Se alcanza. Ya, nos vemos nosotros mañana con Felipe, entonces, en versión dubleta, nuestro amigo, amigo que le vaya a la raja. Para representar a mi país. Oye. Que te vaya muy bien ahí. Representante como el mejor mago de Chile. ¿Qué eres? No, no voy a hacer magia. ¿Qué eres? Voy a hacer comedia. Stand-up comedia. Bueno, el mejor del stand-up comedia. ¿A tú un conchoclo? Sí. Nos vamos. No se puede comer acá. ¡Chao! Cabify, la aplicación de transporte más segura del mercado. Y Papa John's, mejores ingredientes, mejor pizza. ¿Presentaron? Pongámonos serios.